Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya es un secreto a voces que el fichaje de Lautaro Martínez por el Barcelona está más que descartado. Y el único gran objetivo del Barcelona para el mes de agosto es ganar la Champions League y volver a fichar al crack brasileño Neymar Junior. Y el Barcelona hará lo imposible para lograr estos dos grandes objetivos. Pero en referente al fichaje de un delantero, el Barcelona tampoco se quedó con los brazos cruzados. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante da prácticamente por hecho el fichaje de uno de los mejores delanteros de la Premier League por el Barça. Y lo hará mediante trueque y sin dinero de por medio. Se trata de nada más y nada menos que del delantero franco-gabonés del Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. La misma fuente informa que Aubameyang firmará por las tres próximas temporadas por el Barça a cambio de Philippe Coutinho. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!